Nunca me imaginé que iba a venir a este país, ni por la mente me pasaba. Lo único que yo sabía era que lo que siempre se escucha en México, o ir a los Estados Unidos es una gran oportunidad y vas allá a trabajar, a hacer dinero, te regresas a tu país y con dinero y ya tienes tus cositas, ¿no? Pero en realidad, hasta que mi hermana vino a este país, ella llegó después que yo, ella fue la que me ayudó a desaprender esa idea con la que todos venimos. Una de las cosas que he desaprendido es no competir, es compartir. Para mí es importante no fijarme en, mira que ella tiene más, mira que esto, no estar viendo a la demás persona como ha logrado muchísimo todo. Yo siempre digo que somos únicas. Aprendí que el estudio y el emprendimiento de nuevos negocios es para los jóvenes. Desaprendí y sé que la edad no importa para seguir tus sueños. Con los años, desaprendí el ponerme etiquetas. Desaprendí que por ser mujer, tengo que tener ciertos roles. Desaprendí que por ser latina, tengo que tener cierto nivel. He aprendido que no tiene que ser así, que yo tengo el volante de mi vida y que yo soy la que voy a afrontar las consecuencias de mis decisiones. Hola, bienvenida. Está sintonizando tu podcast para todas. Un podcast por y para mujeres inmigrantes dedicado a cultivar el poder colectivo. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera y tengo el gusto y el privilegio de ser tu anfitriona. En cada capítulo estaremos entrevistando a mujeres inmigrantes que son emprendedoras y parte de nuestro programa de incubación en Prospera. Y el día de hoy, pues tenemos un tema que me apasiona, que me encanta, que es el viaje de desaprender. Es ese detenernos y cuestionar todo lo que hemos aprendido. Aún aquellas cosas que nos han servido en ciertos momentos. Cosas que tienen que ver con nuestra vida, la forma de ver la vida, nuestra filosofía, las enseñanzas, algún prejuicio hacia nosotras mismas, hacia los demás. El día de hoy te invitamos a que te detengas, que agarres tu cafecito, tu tecito, tu jugo, tu agua y empieces a viajar hacia ti misma, un viaje hacia tu interior. El desaprender es una práctica liberadora. Y por eso te pido que nos acompañes, porque vamos a estar entrevistando a mujeronas que nos ayudarán a identificarnos con sus historias, pero también a viajar en nuestra propia historia. Para este episodio quiero agradecer la participación de todas las voces de las mujeres emprendedoras de nuestro programa que nos mandaron sus audios, pero también quiero y estoy entusiasmada de presentarles a Ana Castaño, nuestra invitada del día de hoy, una mujer que conozco desde hace ya más de 10 años, a la cual admiro. Es una mujer activista, luchadora, trabajadora, obrera, inmigrante, madre, emprendedora y mucho más. Ella es la fundadora de Luna y Sol, es fellow de nuestro programa y también recientemente la nueva presidenta de la mesa directiva. Así que no te vayas, quédate, porque ya estamos haciendo las maletas para este viaje que es el desaprender. ¡Adelante! Hola Ana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Para Todas. Y pues me da mucho gusto que estés acá. ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa, no te voy a mentir, pero también estoy muy emocionada, muy ilusionada con este nuevo proyecto de Prospera, con esta nueva presentación del podcast para todas. Así que nerviosa, pero emocionada. Mira, los nervios son una cosa buena porque indica que estamos vivas. Y cuando hay algo que te emociona, uno siente cosquillitas en la panza y comparto esas cosquillitas, Ana, porque esto es un proyecto que se trata de agarrar el micrófono y que todas las mujeres nos lo tomemos y levantemos nuestras voces. Así que muchísimas gracias. El día de hoy vamos a tener un tema muy especial, pero pensamos en ti. Y yo ya te conozco desde hace mucho tiempo, pero quisiera que nos dieras unos datos, unas características, tal vez tres cositas del público que nos está escuchando, que sepa quién es Ana, porque yo pues tengo años de conocerte, ya casi diez. Y tres cositas, si alguien viniera que no te conoce, ¿cuáles son tres cosas de Ana que es importante que sepamos de ella? Pues, creo que las tres cosas que más me definen es, primero, mi identidad como Ana, ¿no? Como Ana María Catalina Castaño Sierra. Es el nombre que ha significado mucho para mí, que encierra mucho parte de mi familia y que me ha dado identidad con el tiempo. Y eso cuenta un poquito, ¿no? Yo soy oriunda de Michoacán, una ciudad que se llama Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces, esta es una ciudad en el Estado mexicano. Y también las otras cosas que me identifican, que hay que saber de mí, que soy esposa de otro mexicano y soy madre de tres mujeres ya jóvenes adultas que están cursando la universidad con todo y los retos que eso ha representado para toda nuestra familia. Y el tercer dato, yo creo que me identificaría a mí, es como una mujer inmigrante en Estados Unidos, trabajadora, que tiene que balancear estas cosas, ¿no? De su identidad, de ser madre, de ser parte de una familia y después de ser parte de toda una sociedad, de elaborar, de producir. Entonces, eso creo que sería bueno saber de mí. Gracias, Ana, porque yo ya me sabía esto de los tres nombres, Ana María, Catalina, Castaño, Sierra, pero me gusta porque seguramente de toda la gente que te escuchamos, muchos tenemos nombres largos y me gusta que tú lo conectas con la historia de tu familia. Pero después hablas también soy hija de, soy esposa de, soy madre de, estamos conectadas a mucha gente y vamos a estar hablando de tu historia de migración, vamos a estar conociéndote más y yo estoy segura, yo tengo un niño de siete años, como muchos de ustedes saben, porque yo hablo de él siempre y él me inspira de muchas maneras, pero me inspira también su pasión por los superhéroes. Entonces, a modo de empezar esta conversación y también para que te vayamos conociendo, ya supimos un poquito más de ti, pero cuéntanos Ana, si tú tuvieras un superpoder, si pudieras tener un superpoder, como los superhéroes que a Emiliano mi niño le gustan, ¿cuál sería y por qué? Ay, esta, esta, esta dinámica es buenísima, ¿no? Porque te hace, este, ubicarte a veces en diferentes partes o humores o como estés y yo creo que para mí, la acabo de escuchar ayer de mi hija y ya le puso un nombre, el dedo verde le puso, pero, pero yo había pensado en ese superpoder que sería el de, el de poder manejar la vegetación, ¿no? Y yo creo que precisamente en estos tiempos manejar la vegetación sería un superpoder que me haría mucho bien, que nos ayudaría mucho, es que es súper necesario y así que como con mi dedito poder hacer crecer las plantas, renovar para evitar incendios ya que estamos en California, darnos más oxígeno, provocar que llueva, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería mi poder, el del dedo verde para la vegetación. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que ese superpoder es tan necesario que por ahí si nos están escuchando alguno que es creativo y no existe este, esta super heroína o super héroe, a ver, si hay que, hay que establecer que fue Ana la que lo inventó. Si lo ven después en alguna película y ojalá y que no sea en película, que sea en la vida real. Gracias, Ana, porque ahora sí ya tenemos una idea más clarita para quienes nos están escuchando. Tómese su cafecito, agarre por ahí algo rico para tomar porque empezamos esta conversación de amigas con Ana Castaño, maravillosa mujer que tengo ya casi 10 años de conocerla y en este segundo podcast, Ana, ahora que te conocemos más, fíjate que pues hemos establecido varios temas que tienen que ver con lo que hacemos en Prospera, con los valores, pero sobre todo con las historias de ustedes, las mujeres participantes. Y el día de hoy pues estamos tocando el tema que es el viaje de desaprender. Te doy, te voy a leer una frase que me encontré, es de autor anónimo, porque el desaprender me conecta con varias ideas, personas, pero al pensar a quién iba a entrevistar, la primera que se me vino a la mente fuiste tú y ya veremos por qué. Pero mira, la frase que me encontré dice, aprender a desaprender es la forma más elevada de aprendizaje. Qué bonita, ¿no? y me gustaría que me platicaras este tema de desaprender y esta frase que te acabo de escuchar, ¿cómo se conecta contigo? Ay, pues es este un concepto tal como el de desaprender, más o menos nuevo y tiene mucho que ver con el ir creciendo, el ir observando, el no estar no satisfecha, sino contento o feliz o seguro de ciertas decisiones que uno va tomando de acuerdo a las normas que se le fueron a uno imponiendo, a la manera de vivir, de regirse, entonces sí se conecta bastante conmigo y me suena mucho, me suena también un poquito vanaglorioso, que es como la forma más grande del aprendizaje, como que nos hace sabios, pero nos hace tranquilos, nos hace, nos da esa seguridad que necesitamos, ¿no? Para sentirnos, para sentirnos satisfechos, satisfechas con lo que vamos decidiendo, con lo que vamos viviendo, aunque no precisamente agrade o encaje dentro de un, de un, para, de un, de cosas que nos han dicho que deben de ser y que no nos gustan. Qué importante esto que dices, porque es el, el, el aprendizaje, siempre hay una insistencia en esta sociedad de meternos en la cabeza, como decía Paulo Freire, como si fuéramos vasijas vacías y nos intentan meter mucha información, pero tú estás hablando de esa tranquilidad que da y hablas de, de, pues la sabiduría de ir desechando las cosas que te intentaron meter o nos intentaron meter y dices, como que esto no me sirve, pero tú hablabas, Ana, eh, pues de un caminar eh, que inició en Lázaro Cárdenas, lo escuché, eh, que mencionaste que naciste en este, en esta ciudad costera, en este pueblo costero, no sé si le llamas pueblo o ciudad, de allá de Michoacán, un estado de, de México, y me gustaría saber un poquito que nos ayudes a viajar, a los que no conocemos Michoacán, es uno de los estados más hermosos de la República Mexicana, pero que nos lleves a Lázaro Cárdenas. se me remueven tantas cosas, ¿no? De, de, de volver y es otra de las cosas que, que este, que he ido desaprendiendo de, este, de tratar de no recordar tanto porque lastima el no estar presente. pero, sí, Michoacán es hermosísimo y Lázaro Cárdenas es un, es un puerto que, que tiene una, una población muy diversa, tiene mucha inmigración de distintas partes del mundo por ser un puerto de, de gran calado. Viene gente de, de muchas partes del mundo y de muchas partes también de, de América Latina y del mismo México. Te veo Ana que te brillan los ojos. De repente hasta se te quebró un poquitito la voz en este desaprendizaje de no recordar. Pero yo te quiero dar gracias porque nos estás dando chance, oportunidad de entrar a, a esta parte tan bonita y yo lo que escucho y me dibujas un puerto con abundancia, con riqueza, con verdó, mucho verde y cuéntame cómo entraba la vida de Ana ahí con tu familia, qué cosas habías aprend, aprendiste desde pequeña y pues, no sé, cosas que, que fueron marcando las columnas de tu, de tu vida desde entonces. pues, sí, no, mi familia se puede decir que es muy tradicional. Fue mamá, papá y siete hermanos conmigo. Siete hermanos de mamá y papá y papá también cooperó a esta familia con un hijo antes de que estuviera con mi mamá. Entonces, somos ocho, que no nos creamos los ocho, pero bueno, mi familia fue un tanto también así como inusual porque mi papá fue un obrero la mayor parte de su vida en Lázaro, precisamente por esto se fundó una paraestatal en Lázaro Cárdenas donde explotaban minas de hierro. Entonces, se hacía como varilla y muchas otras cosas que, que, que no da espacio para citar. Y mi mamá fue una mujer que, que ahora que me he dado tiempo de recordarla, de visualizarla, de comprenderla, muy emprendedora. Siempre estuvo muy al tanto de las necesidades y, y, y tuvo que cooperar económicamente también. Aparte de que mi papá fue un, un, un obrero consciente de muchas luchas laborales, fue parte del sindicato. Este, pues mi mamá fue una figura fuerte también en la casa, aparte de, de, de tratar de hacerla de todo, aunque, aunque no tuvo muchos estudios mi mamá. Mi mamá fue autodidacta, se puede decir. Y mi papá se estudió un poquito. entonces tuvimos esta cosa. mi mamá dentro de su desarrollo, este, tuvo mucha, se apoyó mucho en una guía de fe, de fe y de religión para formarnos a nosotros. Y mi papá incluyó mucho, este, el amor por la lectura. Siempre me recuerdo que durante mucho tiempo de mi niñez no, no tuvimos ni muchos juguetes ni televisión, pero siempre teníamos muchos libros para leer, entonces, y también teníamos que ir a las visitas a la iglesia. Entonces fue, fue esta mezcla, fue eso así como yo me crié, ¿no? De cierta manera era, por la necesidad económica de mi familia, era un, un manejo matriarcal, pero con una, con una incidencia muy machista de mi mamita hermosa en nuestra familia. Entonces yo fui creada como una niña medio rebelde y comprendida, destacada en la escuela, pero común, común y corriente a lo que se espera, ¿no? De una niña en una familia tradicional, algo así. gracias Ana, porque me estás, nos estás compartiendo y nos das una idea más clara de, de cómo se inserta la historia de tu vida familiar en lo que es las, el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto, a su vez, cómo se inserta en una realidad mundial, en una realidad nacional, pero me pregunto y he escuchado que estuviste como maestra rural, ¿cómo entró esto de estar en Lázaro y después ser maestra y ahora nos encontramos acá como migrante? Cuéntanos de una manera, como tú lo sabes hacer, contar historias, te digo que eres una maestra nata, nos cuentas conceptos más complicados si no los simplificas, cuéntanos cómo se dio tu salida de Lázaro, tu paso por, por estas clases, creo que el programa se, se llamaba CONAFE y después ahora acá de migrante, danos un, un tour, un viaje. Sí, Claudia, te, te cuento que, que tiene, que tiene mucho que ver, este, el ir creciendo, ¿no? El ir saliendo de, de esta, de este núcleo familiar tan tradicional y tan completo. Yo nunca tuve, cuando recuerdo, nunca tuve noción de las carencias que teníamos como familia porque no me hacía falta nada. Yo estaba feliz y satisfecha, pero uno va creciendo y te vas dando cuenta que, que la vida no es tan perfecta ni tan color de rosa, ¿no? Te vas enfrentando a distintas cosas. Yo, este, estando en la escuela, por ejemplo, te mencionaba, ¿no? Ahí un poquito presumida que era destacada en mis estudios, en cualquier cosa lo hacía como con mucho, me encantaba la escuela, me encanta. Y, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Sigue siendo destacada en lo que haces, te interrumpo, pero sigue, no es presunción, es la verdad. Ay, 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 eso también me cuesta mucho, ¿no? Este, aceptarlo a veces y ahorita estoy de presumir y digo que me cuesta, pero bueno, me acuerdo que en mis clases de mecanografía era rapidita y mi mamá se emocionaba tanto y me visualizaba como una secretaria. Y yo, uy, me emocionaba tanto. Pero cuando vas creciendo te vas dando cuenta, ¿no? Que puedes aspirar a más, que puedes hacer más, pero luego te enfrentas con la realidad y la realidad es que soy una mujercita que tenía esa seguridad porque estaba en un núcleo familiar de cuatro hermanos, tres hermanas, de que peleaba con ellos físicamente y verbalmente y me daba esta seguridad, pero cuando lo vas enfrentando fuera de tu núcleo, más allá, ¿no? En estas cosas que nos rodean, te vas despertando duramente a lo que es real y ciertas cosas te van dando pautas que si investigas más te vas, también te vas aclarando de por qué van sucediendo y o las aceptas y las enfrentas o te dejas fluir. ¿Qué hiciste? Me di cuenta que ya no podía estudiar más, que Lázaro no era suficiente para mí, que necesitaba ir más allá, pero tampoco había suficiente en Lázaro. Pero hay este programa que bien lo mencionaste, no sé si todavía exista, porque hace más de 20 años, que se llama CONAFE y que le dan la oportunidad a los niños que necesitan educación escolar, que viven en comunidades muy alejadas, donde les es imposible llegar a las escuelas tradicionales. Entonces, nos contratan a egresados de secundaria o de preparatoria para dar un servicio por un año y después nos becaban por tres años. Y esa era la oportunidad de mi vida para poder pagarme, porque en Lázaro ya no había y si me iba de Lázaro significaba algo que no podíamos costear. Entonces, me voy y ahí hay otro despertar más duro, más duro para mí de enfrentarme a mi género, de ver que soy vulnerable ante esta sociedad que difícilmente de aceptar es así, que hay un peligro real para una mujer afuera sola, de que hay una necesidad inmensa más allá de alfabetizar, de que las familias no son tradicionales y bonitas y rosas como las mías, de que no todos tienen que comer día a día, no hay tiendas a dónde ir a pedir fiado, etcétera, etcétera. Y esto también me da otra convicción de que yo me tengo que quedar ahí, de que yo tengo que hacer algo por mi gente, por mi pueblo, por mi país. Y ante otras cosas estoy en la realidad de que va a ser bien difícil como Ana sola, como una mujer sola, pobre y sin estudios. Entonces, me voy un poquito, me duermo en mis laureles, yo digo porque esa no era nunca mi idea, mi sueño, y me enamoro, me enamoro y de eso nunca me he arrepentido porque es algo muy bonito que de quien sea que nos enamoremos, es algo que te da alicientes y motivación, y me caso y se abren otras posibilidades por el amor, ¿no? El emigrar, por ejemplo, y el decir y el de fijarme nuevas metas. Y pienso, me voy un año a Estados Unidos porque yo tengo mucho que hacer aquí, en México, en Lázaro, en Michoacán, y me voy un año y hago un poco de dinero o conozco a la familia de mi esposo, de David, y después regreso y retomo mi beca porque teníamos esa posibilidad de aplazarlo por un año. Y es así como cambia totalmente esa línea que yo pensaba trazar y emigro a Estados Unidos. Y así me posiciona acá. Te voy a agradecer esto que es tan sagrado que nos estás contando porque yo escuché esa pasión tuya al descubrir un mundo fuera de Lázaro Cárdenas y también escuché que hubo confrontaste creencias, confrontaste ideas que eran muy importantes para ti y eran una realidad como el tener una familia amorosa, tener la tienda donde pedías fiado y descubres un mundo que no es así y entonces no sé si ahí empieza tu caminar del desaprender pero después te enamoras, llegas acá sé que tienes 25 años como migrante que llegaste desde México y yo me pregunto Ana y tengo curiosidad en este caminar tanto tiempo, tanto camino, tantos logros, tanto llanto me imagino ¿qué has dejado al lado? ¿qué te has traído? ¿cómo ves a esa mujer que emigró hace 25 años a la que eres ahora? nada más una mirada hacia atrás de 25 años si es una mujer muy diferente que trata de en esos cambios no no tratar de afectar tanto sus raíces ¿no? para no desaparecer y convertirte en algo diferente porque eso no es algo que nunca quiero quiero sí quiero y me ha gustado desaprender muchas cosas porque me traen porque me traen esa calma ¿no? otra vez lo digo porque me traen esa satisfacción de convencerme de lo que voy haciendo y decidiendo es lo que he querido es lo que ha resultado y las consecuencias son como son entonces en este caminar y en este cambio es 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 difícil este mantenerse o en la misma persona es es difícil desaprender lo que te inculcaron porque siempre te lo inculcaron al menos dentro de un de un me siento privilegiada no lo quiero decir porque si yo sí fui criada con con mucho cariño entonces todo lo que me inculcaron fue con con el con el interés e intención de mi bien pero también eso hay que aceptar que no porque fueron las mejores intenciones quiere decir que eso es para ti que eso es para para lo que tú quieres tengo un ejemplo en esta relación con tus hijas un ejemplo que refleje cosas que que fueron inculcadas con buena intención como lo dices tú y que ahora tú como mamá haces cosas distintas me movió cuando hablaste de el esfuerzo de no desaparecer ¿cómo se da esto de dejar cosas que te inculcaron con tanto amor pero descubrir cosas nuevas que también las traes con amor para tus hijas en ese esfuerzo de no desaparecer sí tienes ejemplos cuéntanos sí hay hay bastos ejemplos ¿no? en mi familia entre una de esas es este yo tengo tengo el este la suerte pudiera decirse de que mis hijas este han aceptado su su sexualidad y su género de una manera que no hubiera cabido para mí que nunca lo tuve ni que pensar y mis hijas tienen esa posibilidad y es gracias a este desaprender de 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 que ellas pueden escucharse verse como ellas y dentro de donde se mueven y y y poder escoger aún con lo que no nacieron y no marcaron ¿no? mis hijas son pertenecen a la comunidad queer y pero se identifican y saben que dentro de nuestra familia y dentro de nuestras creencias eso era algo malo con todas las palabras ¿no? y sin embargo este son parte de esa familia y vienen de esa familia y y y pueden sentirse orgullosas de 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 esa familia porque esa familia no es nada más esa esa creencia o esa práctica o ese atache que le dan a ciertas cosas ¿no? a ciertas este no sé identificaciones ya entonces eso pudiera ser uno uno de los tantos ejemplos otro de los ejemplos pudiera ser también el 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 vestir el vestir puede ser una de las tantas cosas que que a veces se nos enseña de que por por ver nacido con ciertos atributos no puedes no puedes portar cierto atuendo y que eso fue fuerte para mí fue fuerte para mí no no este marcó muchas cosas porque no es nada más algo que pienses es algo que se que que la sociedad misma te lo va te rechaza y te rechaza porque lo asumes que que no es para ti entonces este eso esa es otra cosa que hay que ir dejando que no te pones y está en base a lo que tú necesitas no en base a lo que la sociedad te impone sí exacto y nos podríamos seguir y yo les invito a las mujeres que nos escuchen que piensen en esas cosas que han dejado atrás y cómo las han dejado atrás pues yo aprendí toda mi niñez que este cuando te casas te casas para toda la vida la mujer tenía que ser dependiente del hombre que el hombre era el que pagaba las cuentas que el hombre trabajaba que la mujer se quedaba en la casa cuidar los niños y que la mujer dejaba de estudiar porque ella tenía esposo tenía hijos y tenía un hogar que atender si es un matrimonio hermoso es para toda la vida pero si hay violencia doméstica llega un momento dado que dices no yo no quiero eso para para vida que debía callar mis sentimientos mis emociones que debía siempre estar de acuerdo a lo que la sociedad aceptaba y pensaba que era correcto y desaprendí que no siempre lo que la sociedad te impone es lo que debemos hacer debemos crear nuestras propias ideas tener nuestros propios conocimientos hace nueve años yo tuve un una cirugía muy fuerte que me hizo que me dieron un derrame cerebral y aprendí a reconocer a las personas con discapacidad porque fui muy discriminada después de eso que me pasó y era una cosa que yo no conocía puesto que nunca la había vivido entonces era ver una persona que estaba mal y como no tomar la importancia pero cuando esto me pasó a mí entonces me empecé a dar cuenta la importancia que esas personas tenían y lo fuerte que son la violencia la violencia doméstica te quita muchos sueños muchas metas vives en un mundo donde donde no eres nadie vives en una burbuja que que no puede salir que no que no entiendes nada de de tu vida de lo de lo pasado pero con terapia con ayuda con con estas personas que se acercan a ti que yo les llamo angelitos son los que te dicen no tú puedes tú puedes salir adelante entonces es ahí donde tú aprendes amarte a decir que eres una mujer que que vales eres una mujer que aprendes muchas cosas en la vida que tienes terapia ahora yo me veo y digo wow wow ahora esto que tú hablas no es un proceso rosa de que de repente llegó la hada madrina y te dijo plim ahora lo que creías empiezas a creer esta otra cosa escucho que ha sido un proceso a veces hasta doloroso yo te conozco desde el 2012 cuando te conocí liderando una protesta en el que fue tu lugar de trabajo liderando un lugar donde mayormente eran hombres salió una marcha preciosa que fue la marcha de la dignidad y desde entonces te he visto crecer crecer ser poderosa te he visto en diferentes roles como obrera como madre mujer migrante ahora como emprendedora recientemente incluso eres nuestra presidenta de la mesa directiva pero yo me pregunto Ana cuánto desaprendizaje cuántas voces interiores existen que tienes que estar dialogando con esas voces porque vienen de cosas que hemos aprendido en el pasado cómo es tu vivencia en este caminar de tantos roles de tantos sombreros hijo de la sí como lo dices yo creo que que la mayoría han sido transiciones muy duras muy duras y muy difíciles pero es la transición lo que duele y lo que cuesta porque cuando cuando ya llegas al otro lado y lo observas te da te da mucha satisfacción y este traes eso de por ejemplo de ser mamá si empiezo por ahí es de que de que nos dictan a veces siempre se dice que ningún niño nace con el manual para la mamá o para el papá pero pero no si nos dictan muchas cosas de cómo debes de ser entonces cuando vas actuando de una manera diferente vas vas actuando a veces en contra de tu familia de la sociedad y a veces hasta de los propios hijos y y y este y tienes solo que desaprender que que si eso es lo que tú crees entonces eso es válido quién sabe si esté bien pero es válido porque es lo que tú crees y son tus intenciones y y la otra la otra parte que que ha ido evolucionando con el emigrar y eso es este si mi situación laboral no vengo vengo a eeuu con la idea de regresar un año y regreso y veo este shock tan enorme de diferencias que que regreso otra vez a eeuu regreso después de un año a mexico cuando solo trabajé este muy leve solo temporalmente porque yo necesitaba terminar lo que había empezado en mexico y me encuentro y me encuentro ante una situación y una comprensión un poquito más grande de que de que está más allá de mí y de que ya cambio ya soy mamá y duramente tengo la posibilidad de regresar y entonces regreso y eso me trae un dolor enorme y un un sentimiento de fracaso a la vez pero una visualización de que es lo mejor que puedo hacer por mis hijas dentro de mi situación social familiar laboral humana en el mundo entonces regreso con toda otra intención de encajar aquí porque esas son mis mejores probabilidades dentro de de este de las situaciones tan tan feas que son para un trabajador recién llegado inmigrante a Estados Unidos no es hacer lo que te digan y te y te paguen lo que te paguen porque siempre va a estar mejor y es lo más que puedes aspirar a donde estabas es entro a trabajar con la convicción de que entre más duro le dé y más calladita esté es como mejor me va a ir no puedo cuestionar las cosas no no puedo buscar algo que me guste no puedo hacer algo lo que sé por muchas limitantes idioma situación de documentos situación de género distancia etcétera 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 y manejo y manejo y mis posibilidades se extienden un poquito más y y me puedo ver mal vista como madre porque ya me estoy alejando más de mis hijas y me puedo este estar mal vista por este por los compañeros de trabajo porque que ambiciosa o ya nos consideras menos no sé son distintas cosas que uno se va que uno va este dejando atrás y después dentro de de esta de este caminar en mi en mi en mi rol de de obrera o de trabajadora inmigrante llego a este lugar a esta fundición que existe que está tan organizada que está tan grande que está sindicalizada y me doy cuenta de que se puede más que si puedes empezar a levantar la voz de que se te va escuchando de que no importa realmente si me atrevo y que es duro a a este a trabajar entre casi puros hombres a olvidarte de que tienes cierto físico que que te va a incomodar y es duro aunque uno como que los hombres a veces la mayoría desafortunadamente piensan que que es elogiador que te estén dando miradas y te estén diciendo cosas y es de lo más incómodo acoso sí pero lo vas dejando a un lado lo vas dejando a un lado porque vas visualizando algo un poquito más y entonces te vas ganando un lugar cuando te vas atreviendo no y y y vas pudiendo vas descubriendo el poder de la voz que va tomando este este nuevo rol que te lleva pero otra vez el choque de la realidad y nos enfrentamos hasta ante esta situación que escapa de nuestras manos y que también es bien dolorosa porque vas oye que llorona ya quiero llorar otra vez pero cuando sientes que te vas este que te vas desarrollando que vas logrando cosas que te hacen sentirte más orgulloso otra vez no tu situación de a lo mejor ya superaste un poquito de género a lo mejor de familia ya lo superaste y lo aceptaste las cosas que vas dejando y de comunidad de sociedad pero luego te da el choque de más allá el el sistema no te te llega la realidad y y y te enfrentas ante una situación que que no te queda más que luchar por tu dignidad y fue ahí que sale la marcha no es es un es un gran paso para Ana de sentirse escuchada de sentirse apoyada de sentirse el líder y de tener esa responsabilidad de lo que vas actuando de de volver a retomar lo bueno que no dejaste esos valores de tu familia que no desaparecieron en este caminar lo sostienes y te te vuelven a traer ese orgullo no viene ese caminar de mi padre de que lo corren por porque si se privatiza su empresa pero la privatización de esa empresa es por otras cosas por el tratado del libre comercio y el tratado del libre comercio nos lleva a este a este devorador ambicioso que es el capitalismo y entonces otra vez te cae acá con otro vestido con otra piel de oveja y y y te enfrentas ante que pierdes lo que habías logrado pero te va quedando que ya pudiste alzar la voz que ya te dejaste de ciertos complejos de ciertos prejuicios y de que no pasó a grandes cosas entonces la voz ya no la sueltas una vez que ya abres los ojos quien quiere cerrarlos y este abrir los ojos Ana yo te escucho me yo también soy muchillona y estoy a flor de piel porque este salto de conciencia de ver un sistema de ver más allá de lo que te dijeron era normal por ser mujer por tu género por tu clase social por 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 este salto de conciencia de cuestionar lo establecido es parte de tu desaprendizaje como lo has vivido ahora que estás tantos años has estado en prospera como traes ese desaprendizaje ese salto de conciencia a tu realidad como emprendedora cooperativista es es este muy importante no para cuando me va alcanzando la edad y las experiencias y los desaprendizajes el aprendizaje de los desaprendizajes es donde es donde van tomando todavía más forma es donde me siento cómoda donde me siento satisfecha que 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 encuentro esta organización tan honesta con sus valores y con la necesidad de servir a a la comunidad que la hace que la hace posible y y dentro de esto es es este porque están favoreciendo porque están promoviendo el cooperativismo y es solo un retomar de ciertas prácticas no y es en parte porque reconozco porque vienen personas que también alimentadas de esa necesidad y envalentonadas por por ese por ese caminar tan parecido a mí entonces esta es una oportunidad no yo creo que que hay aparte de sucesos que van marcándome también hay personas que van influenciando y que van marcando y dentro de de todo esto surge por ahí una persona que que nos habla de que de que ante esa cosa que nos sucedió en la fundición todavía hay algo este recuperable y y algo valiosísimo que es todo lo que se aprendió que es todo lo que ya sabemos hacer y es otro desaprendizaje o sea no porque cambias de trabajo has perdido todo eso no porque cambias de casa has perdido todo lo que aprendiste o no porque una persona muere o por diferentes cosas por las pérdidas siempre hay algo que te deja nunca pierde uno totalmente entonces se me reintroduce a la práctica del cooperativismo y es algo que que a veces da miedo decirlo porque piensas que te lo van a cortar otra vez pero no cuando ya alzaste la voz o cuando la empiezas a alzar como tú dices o cuando empiezas a abrir los ojos no los quieres cerrar entonces hay esa oportunidad que se da cuando todas estas puertitas están cerradas hay eso ahí pero con qué viene eso no está en el cooperativismo la oportunidad de encontrar el sustento económico trayendo tus valores respetando el medio ambiente y sobre todo dándole el valor el respeto y el lugar que se merece el capital humano dentro de un negocio no es como que dentro de una visión más global y futura el cooperativismo le da mucho sentido a ese caminar entonces ahí ahí me quiero ahí me formo ahí voy encontrando todo todas estas cosas que aprendí en con la educación popular en 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 mi familia y en mi sociedad estas personas que están interesadas en lo mismo en en dentro del sistema es es el es el eslabón perdido el cooperativismo entonces ahí ahí me encuentro ante una posibilidad pero también vengo arrastrando todas otras cosas y me es muy difícil me ha sido muy difícil me es muy difícil hasta el momento el emprender como Ana y toda esa historia en Estados Unidos todavía me es muy difícil aunque sé que es la oportunidad para para mí y para más mujeres eres fabulosa porque alguien hace pocos días me decía que el presentar tu vulnerabilidad habla de tu fortaleza y y es verdad hablar de todas estas cosas de la manera en que tú estás hablando habla de tu fortaleza y sé que esa fortaleza se refleja en amor en mucho cariño tú ahorita estás en una segunda cooperativa te conocí y después te invité a esa primera cooperativa ahorita estás iniciando una cooperativa que va más allá de solamente ser emprendedora porque está conectada con tus valores y tiene que ver con trabajo con niños eres fundadora de Luna y Sol Colective una cooperativa de niñeras tú trabajas muy de cerca con estos enanitos que nos traen amor que son nuestros pequeños niños que son fabulosos y te veo te transformas qué lección debiéramos aprender o desaprender nosotros los adultos de los niños sí 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 es este sí que ha sido un este un un manantial de agua refrescante trabajar con los niños y con todo lo que lo que este conlleva no porque los niños es su familia es quien los cuida es la necesidad de sus padres de proveer de realizarse profesionalmente y de y y y de no descuidarlos de no alimentarse de ellos entonces es 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 también un privilegio poder trabajar en ese sector con los niños y lo que más más me 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 ha enseñado a desaprender es la honestidad de los niños es es este de que si algo no les interesa no le ponen tanta atención de que si algo les desafía los motiva y porque les gusta entonces yo creo que todo está alrededor de esa honestidad y y para desaprender hay que ser honestos con nosotros mismos entonces yo creo que eso es algo que mucho nos enseñan los niños esa honestidad si un niño te hace un gesto es porque le está desagradando si un niño te pone atención es porque de verdad le está interesando no está rigiéndose por nada preestablecido entonces yo creo que en la honestidad cabe mucho una una lección para para empezar a desaprender cosas ser honestos que importante que importante si fuéramos tuviéramos esa fidelidad a nosotros mismos a nosotras mismas que distinto sería pero si es cierto es esto que dices el niño es tan honesto que sabe que quiere y que no quiere y y nosotras tenemos eso entonces yo yo quiero con esa sabiduría de de que has adquirido trabajando con los niños porque uno aprende más de ellos que ellos de nosotros y así es también con otras personas nosotros nos hemos acompañado Ana hemos caminado juntas fuimos a la marcha de la dignidad juntas seguimos haciendo hasta en los carioquis hay tanto que aprender porque hemos tenido varios carioquis juntas y yo quiero invitarte en esta complicidad de enseñarnos y de aprender unas de otras con todas las mujeres que nos están escuchando invitarte a hacer un cierre primero hacia ti y un cierre hacia ellas a la gente que nos escucha porque el acompañamiento es mutuo no hay nadie que te dé más es mutuo ahorita las que nos están escuchando ya seguro se les revolvió algún recuerdo ya hubo una lágrima ya hubo tal vez un compromiso de recordar o desaprender algo entonces yo quisiera en este cierre invitarte a hacer tú como mujer migrante madre obrera cuál es tu reflexión de las ya lo has dicho de varias maneras pero para cerrar de las cosas más importantes que has dejado a un lado para ser la mujer que eres ahora y después la segunda pregunta para cierre y te doy las dos juntas porque puedes dar la respuesta junta es hay muchas mujeres como hay muchas sanas muchas claudias muchas juanitas hay mucha gente que nos está escuchando que tienen sueños que son migrantes que son madres qué cosa les quieres decir en esta plática que estamos teniendo esta plática de comadres que estamos teniendo cómo quieres cerrar qué semillita quieres plantar es mucha responsabilidad claudia pero eso lo es dentro de la recomendación o de de lo que pudiera decirles es que que primero nos escuchemos a nosotros mismos no y que y que y que pensemos bien que que analicemos de poco a poco como dices tú porque no es no es arte de magia lo que lo que de verdad nos va convenciendo primero a nosotros mismos y de que nunca descuidemos eso eso esa identidad y esa identidad yo creo son los valores porque los sueños van cambiando van cambiando a tus realidades no no puedes aferrarte a un sueño que que es imposible no por ti no por ti sino por otras cosas porque si no nos vamos amargando y frustrando y y nos vamos haciendo infelices entonces que que nos observemos a nosotros mismos nos escuchemos y después que nos que escuchemos también a los demás porque de verdad que nosotros mismos no podemos hacer grandes cosas el 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 gran cambio o la gran posibilidad es cuando nos cooperamos cuando nos vamos uniendo cuando cuando vamos fortaleciendo lo que hay dentro de nosotros mismos con lo que los demás traen entonces ese ese es mi consejo que sí que nos conozcamos nos identifiquemos y nos demos la chance de irnos transformando en otras cosas evolucionando a otras cosas pero que no desaparezcamos porque entre todos se va formando no es como como la naturaleza todas esas celulitas van siendo parte de otras y es como van a van teniendo funciones entonces sí es retomar en cierta parte el cooperativismo con nosotros mismos no sé si se entendió pero precioso precioso porque haces un balance entre a veces hay como dos verdades opuestas o me dedico a mí o me dedico al mundo o a la gente o a mi familia y gracias por darnos esa invitación Ana a enfocarnos en nosotros pero también escuchando a los demás y se puede hacer ese balance así que muchas gracias por haber venido por habernos abierto una ventanita y que digo una ventanita la puerta completa a la casa de lo que eres tú como Ana Castaño Ana María Catalina Castaño Sierra gracias gracias por haber estado el día de hoy en el segundo capítulo de para todas el viaje de desaprender gracias Ana gracias a ustedes Claudia a ti a toda esa comunidad que hay detrás para hacer posible ese podcast y emocionada entusiasmada de seguir escuchando a las demás que vengan más historias que reclamemos nuestras historias y que nos conectemos eso es lo más importante abrazos y seguimos platicando hasta pronto en el siguiente karaoke sale bye chao pues todo lo que empieza tiene que terminar así que les damos las gracias que nos hayan acompañado en este segundo capítulo y deseo de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo hemos hecho y esto no hubiera sido posible sin el trabajo colectivo de muchos corazones quiero agradecer profundamente a Claire Calderón por todo tu trabajo todo tu amor haciendo el guión y la edición Anaísa Maya gracias por todas las horas invertidas editando y produciendo gracias Maite Gascon eres nuestra productora general no me pusiste ni tu nombre en esta lista pero sin ti esto no sería lo mismo gracias también a nuestra invitada de honor a Ana Castaño que nos ayudaste abriendo las puertas de tu corazón dejándonos entrar en un terreno sagrado gracias por todo la sabiduría que nos compartiste y gracias también a todas las participantes de Prospera que han sido parte ofreciendo sus testimonios sus audios su sabiduría en este segundo capítulo muchas gracias a esa música que nos mueve el corazón que nos mueve los pies con esa canción fabulosa de guerrillera gracias locura y qué decir de la identidad visual gracias Luna Fuentes por retratar y representar en este visual los valores de nuestra comunidad muchísimas gracias también una vez más a nuestro patrocinador Rapid & Foundation que sin ustedes este proyecto no hubiera sido posible y sobre todo también gracias a ti amiga que nos estás escuchando a ti que compartiste una lágrima una reflexión un pensamiento y que ahorita rapidito estás compartiendo este link con tus comadres con tus amigas con la familia con las compañeras para decir platiquemos hablemos de esto que nos hace crecer y nos hace ser las mujeres que somos que nos toca desaprender y que hemos desaprendido pues estamos muy entusiasmadas en seguir metiendo el pan en el horno los siguientes capítulos son temas que nos van a seguir conectando estamos en el tercer capítulo estaremos hablando sobre esas relaciones de poder y de privilegio de dónde lo aprendimos cómo se reflejan los privilegios los prejuicios el rango cómo nos relacionamos con el poder vamos a estar hablando de todos estos temas así que te invitamos a que nos sigas en las redes sociales estamos en instagram estamos en facebook nos puedes buscar como arroba prospera coaps en instagram y en facebook nos puedes encontrar con arroba prospera bay area te esperamos en el próximo capítulo en tu podcast para todas todo a reclamar se ha dicho with your heart as a compass you you Gracias por ver el video.